hola a todos bienvenidos nuevamente al canal y bueno como viste en el título del vídeo es un vídeo de geles es un nuevo apartado que estamos estrenando aquí en el canal que se llama jueves de geles se tratará de que todos los jueves te presentaré un nuevo vídeo de diferentes geles geles de ducha para esto que tanto nos gusta para ducharnos es verdad que hay muchas casas de geles y muchos geles por aquí que nos gustaría ver y probar y como bueno los geles es algo que siempre vamos usando y que se van gastando digamos que mensualmente verdad porque creo que cada mes vamos gastando un mes en casa cuando no quincenalmente porque si a lo mejor la familia es muy grande o el gel es muy pequeño pues seguramente se gasta en menos de un mes y como saben bueno hay muchas aquí por ejemplo en españa hay muchas casas de geles de supermercado hay como muchas opciones y bueno nada yo dije mira me gustaría hacer como un apartado de review para que bueno todos ustedes vean los geles y qué tal son mi opinión a nivel de ingredientes de calidad y si funcionan o no funcionan si son buenos para todos los tipos de pieles etcétera y bueno en esta oportunidad como el terreno está variado hoy vamos a revisar geles de la marca cottage cottage es una marca francesa que bueno yo tengo años conociéndola y forma parte del grupo panther que el grupo panther creo que se creó en el año 2000 creo que fue a este grupo panther hace estos geles es verdad que en esta ocasión vamos a hacer la revisión de los geles de aceites aceites preciosos que llaman ellos yo no los tengo todos solamente tengo 5 dejar fotos por aquí de todos los geles que hay de igual manera recuerda que abajo tendrás todos los enlaces tendrás la web y donde puedes comprar los geles bueno estos geles de la marca cottage la verdad que son geles que son una alternativa si quieres probar cosas diferentes tienen dos versiones una de 250 mililitros que digamos que son los más pequeños y tienen una versión grande de 500 mililitros en esta oportunidad nosotros vamos a hacer la revisión de los grandes de 500 mililitros pero estos también existen en versión pequeña y tienen versión más cremosa que es así como más nutritiva para la piel y tienen esta versión que es como la más oleosa también que también es nutritiva y pues está relacionada con todos los aceites o gran parte de los aceites que existen y se usan en el mundo de la cosmética natural en su línea tiene geles que son exfoliantes tiene champú y tiene cremas y tiene además unos unas leches corporales que antes venían en spray no sé si ahora siguen venían en spray pero a mí me encantaban por lo menos para el verano porque tú te la podías poner así y se absorbían súper rápido y tenían unos olores magníficos el apartado de geles en esta oportunidad van a ser los geles de aceites digamos aceites que se utilizan en la cosmética y yo me he dejado cinco aunque la gama creo que son siete porque a mí me faltaron dos que es el de coco y el de aceite de almendras pero bueno luego tengo estos cinco que los voy a mostrar y bueno sin más vamos allá son así vienen así estos son los de 500 mililitros como dije son estos botes así además muy bonitos que son como pareciera un zumo o algo así y bueno en esta oportunidad está el de jazmín y el de manteca de carité y bueno tenemos por aquí también el de argán y camelia que son estos dos y está este que es el de monoi aceite de monoi que es así también estos geles yo los conocí porque una vez que viajé a francia necesitaba un gel y me metía al súper y que estaban estos geles el de carité me acuerdo y me compré el pequeñito y me encantó o sea el aroma la textura como me ayudó con el tema de piel me fascinó cotas también tiene geles que lo había olvidado decir tiene geles hipoalergénicos que últimamente han como hecho estos lanzamientos que son creo que tiene uno de leche de avena y uno de miel algo así que son como hipoalergénicos de todas maneras como les dije todo va a estar aquí abajo en la cajita información ahí estará la web de ellos estará todo en comprar en el corte inglés o se pueden comprar en carrefour también consigues esta marca de cotas aunque no consigues todos consigues los más populares pero se encuentran también ahí que vienen presentados así son 500 mililitros este caso es el de manteca de carité y lo que te pone es que bueno son 97% de ingredientes naturales es decir que esto tiene un 97% de ingredientes son ecológicos y que son de la naturaleza no son químicos que te van a dañar la piel por lo tanto todos estos geles son súper nutritivos y súper indulgentes con la piel son 560 mililitros no 500 560 mililitros que siempre he estado diciendo 500 pero son 560 mililitros o sea que trae más más de medio litro de gel vamos esto te dura como dije para ducharte pues a mí me dura casi el mes y somos dos personas en casa si a lo mejor tienes una familia pues te durará digamos que 15 días depende cuánto sean en casa pone que los envases son biodegradables que se pueden reciclar pone que respeta la piel que la manteca de carité es una manteca de carité extraída de áfrica respetando el entorno y a las comunidades vale eso en torno a lo que es la filosofía digamos de la marca y de este producto pues todos vienen así presentados igual lo que puede cambiar es digamos la pegatina que trae de lo que es en este caso es de jazmín y pues lo mismo 98% de ingredientes naturales luego tenemos el de monoi igual este 97% trae menos el de camellia 98% igual que es así y el de gan 98% que es así también cada uno viene con tapones de diferentes colores este amarillo este con un color más marrón claro luego el rosa este que es de de camellia el verde que es el de jazmín y luego este que es el de margán que es como un marrón más oscuro y luego está el de coco que me parece que es marrón también más oscuro aún y el de aceite de almendras bueno se los dejaré por aquí en una imagen para que los vean como dije estos vienen en tamaños también pequeños y estas versiones no vienen en exfoliantes o sea son solamente geles así nutritivos casi toda la fórmula trae 97 98% de ingredientes naturales que se extraen de semillas de árboles de flores etcétera este de carité que fue con el que empecé cuáles son los ingredientes los leemos aquí y de una vez vemos si pasan la prueba o no de lo que pone que son naturales a ver aquí pone ingredientes bueno el principal ingrediente número uno es agua por lo que está muy bien o sea es agua son fórmulas que están hechas pues a base de agua no son a base de glicerinas ni de a lo mejor aceites que te van a producir alergias o te van a producir granos acné en tu cuerpo sino que es agua vale luego esto en segundo segundo ingrediente tiene lo que es el amonium laurilsulfato ya estos son los agentes de aceites de muchos son derivados del coco otros son derivados de digamos algún elemento que hace las saponinas los jabones y son como estos agentes jabonosos luego tenemos el coca midopril betaína bueno los glucósidos que son estos que generan digamos jabones y que te ayudan a humectar la piel vale luego tiene glicerina es verdad que tiene glicerina que bueno la glicerina no es que sea mala del todo sino que bueno se tiene que regular pero bueno está de haber una dos tres está de cuarta es decir que no tiene tanta cantidad luego tiene fragancia es verdad que tiene fragancia no he hablado todavía de las fragancias porque no los hemos olido ahora vamos a hablar de las fragancias y bueno al tener fragancia sabemos que con fragancias relacionadas a cada una de las fórmulas o sea depende de lo que tenga las fragancias bueno yo tengo mis reservas depende las fragancias algunas verdad que son producen alergias otras no pero bueno se entiende que estas que están usadas aquí son fórmulas hipoalergénicas porque ya te lo está poniendo la marca de que son 97% de origen natural entonces no van a venir y van a dañar una fórmula agregándole a lo mejor una esencia o algo que va a dañar pues toda esta todo esto que te están diciendo de que es natural luego tiene ácido cítrico que casi todos tienen ácido cítrico el ácido cítrico bueno sabemos que funciona como un conservante y también le va a dar como esa protección a la fórmula digamos la va a ayudar a que no que no se dañe porque tiene agua que no le salgan bacterias y tal un conservante luego bueno tienen los glucósidos los glicéridos que son todos los aceites y ya bueno viene el extracto de en este caso del karité bueno tiene el ácido benzoico que casi todos estos tienen todos estos productos tienen ácido benzoico porque el ácido benzoico es como gente que produce un amargor o sea es amargo es algo que es amargo y esto es para evitar que las personas se lo coman porque a lo mejor van a pensar que esto un niño lo huele tal y huele también y se lo va a querer beber entonces es eso de hecho aquí te pone esto de que no se puede no se puede beber o sea que no es comida se tiene que mantener fuera de alcance de los niños y tal pues nada este es el de manteca de karité es así es decir que todos tienen casi los mismos ingredientes a ver este por ejemplo que es el de jazmín pues si tienen lo mismo los glucósidos glicerina el coco glucósido los oleatos ácidos cítricos el ácido benzoico vale y bueno es verdad que éste tiene triglicéridos citronela bueno citronela me imagino que también es como para darle aroma y este bueno y se me olvidó tienen amarillo número 5 que es como un componente digamos un colorante que me imagino que le da este colorcito amarillo a todos para mantenerlo digamos en la misma tonalidad para mantener esa uniformidad en la en la fórmula en la parte visual y este a ver qué más tiene bueno este tiene jazmín tienen jazmín vale la flor de jazmín el extracto de la flor de jazmín entonces claro como que cada fórmula va adaptando este este ingrediente depende de lo que sea vale este que es el de camellia a ver tiene lo mismo acido cítrico limonene bueno limonene que es como un aromatizante también y tiene camellia aceite de camellia oleífera vale de la semilla pues nada es este así también van cambiando como digo según lo que tenga el de amonoi que es éste pues tiene todo lo mismo agua amonio oleato y éste tiene aceite de coco aceite de castor y aceite de gardenia este por lo menos tiene aceite de coco aceite de castor y aceite de gardenia porque me imagino que la fórmula pues la enriquecieron más con estos ingredientes lo mismo ácido benzoico el inalol y el amarillo número 5 a mí me parece que son fórmulas que están bastante bien son fórmulas líneas no tienen tantos químicos bueno bien y por último está este que es el de aceite de argán que está aquí a ver este que tiene agua y el perfume vale lo mismo también ha sido éste tiene aceite hidrogenado de castor de coco ácido benzoico y tiene la argania espinosa que es el aceite de argán pues eso que es el digamos el principio activo de esta fórmula son geles que me parecen espectaculares yo los he usado ya los he usado de hecho yo he usado el de éste que dije que fue el primero que usé este de carité también lo he usado y el de camelia lo he usado los que no he probado son ni éste de jazmín ni éste de monoi ni el de coco que bueno salió ahora digamos y el de almendra no los he probado de decir que bueno son geles que producen bastante jabón el jabón es súper cremosito es como un jabón cremosito aunque hace bastante jabón es más cremoso que espumoso se hace más crema es un jabón que te lo pones y se hace como sientes que te está limpiando y tal pero no es aquello que hace mucha burbuja mucha espuma me imagino que por el mismo tema de que tiene aceites tiene grasa entonces claro es como esa fórmula de unir el jabón con la grasa que no se corte que siga jabonando pero que no se corte el jabón el de carité a ver aroma que rico huele esto bueno el de carité huele totalmente bueno a la manteca de carité que es como esa manteca que la usan para cremas se usa para perfumes incluso porque es muy aromática tiene un aroma como muy lactónico como muy de leche muy de tortas así de pasteles huele riquísimo huele a limpio o sea esto es algo totalmente que cuando te vas a duchar con ellos vas a sentir la sensación de olor a limpio y la textura es así es miren no es ni tan líquido ni tan espeso o sea es una textura media que es así está bastante bien la verdad el aroma huele rico y muy bien a ver luego este que es el de jazmín vamos a ver cómo huele bueno yo los he olido pero ahora estoy rememorando como quien dice todos los aromas este es de jazmín que rico esto huele súper bien a puro jazmín o sea totalmente a la flor de jazmín como me hace recordar antes en mi casa había un patio en una planta de jazmín y cuando yo vía que la planta estaba así como en flor que caía un rocío cualía idéntico a esto o sea ese olor a jazmín a esa planta mmm que rico espectacular o sea el aroma está súper bien logrado me encanta bien este bueno probaré a ver cómo va el tema de espumas y todo y está bien espectacular vale luego está el otro que es este que es de Monobi que es de la flor de Monobi que este debe oler súper súper bien vamos a ver wow este huele es una pasada o sea este huele y lo que más me encanta es que no son aromas que se sienten como falsos saben que hay aromas que se sienten como muy plasticosos así como muy que sabes que son artificiales estos se sienten muy naturales o sea la verdad están muy bien conseguidos los aromas y este bueno huele a la flor de Monoi no sé si recuerdan en Mercadona había una colección de esto de Monoi huele muy parecido pero aclaro la de Mercadona era como más exagerada era un poco como más fuerte esta lo que veo es que es más suave o sea tiene el mismo aroma pero es más suave mmm que rico como bueno ese olor a Monoi que es como un olor a verano un olor a playa a costa a playa pero no por lo salado sino como por la sensación de esto que te da de frescura de así como de un ambiente paradisíaco con estas flores de Monoi o sea súper bien y bueno estos geles son geles que por ejemplo este Monoi yo lo utilizaría perfectamente ahora en primavera y lo utilizaría también en en verano seguramente a lo mejor invierno pero sin embargo bueno invierno bien pudiera ser pero este yo creo que lo utilizaría más en en primavera verano y bueno este de jazmín yo creo que lo dejaría más para el invierno invierno otoño y lo dejaría para las noches o sea es un gel que utilizaría de noche porque me relajaría total lo utilizaría yo así carité también utilizaría en verano por lo dulce verano otoño y bueno lo pudiera utilizar mañana o noche o sea está bien vale luego vamos con el de argán que este sí ya lo conozco bastante lo conozco lo suficiente y bueno es este típico de argán este como más espesito porque me parece como más espeso la textura y este huele pues argán totalmente argán es un aroma argán como wow es que también lo pudiera comparar con la crema de argán de mercadona mercadona tiene un bálsamo y un champú y bueno tenía cremas otras cremas bueno huele idéntico está muy bien el aroma o sea es el aroma del aceite de argán riquísimo estos son súper nutritivos este de argán yo lo utilizaría también lo dejaría más para invierno otoño porque es así como su olor más para esta temporada pero bueno nada que lo puedes usar también cuando tú quieras genial bueno y por último está este de camellia que digamos es como más raro más diferente no que nunca había olido y este bueno la floresta de camellia huele rico bueno este olor no lo relaciono con nada porque como que no lo conocía pero huele muy bien también es un aroma floral fresco es como más fresco tira más a lo fresco se le siente así el aroma floral está bastante bien huele rico este también yo creo que lo utilizaría en primavera primavera invierno creo que es más de primavera invierno porque aunque es floral no es tan fresco así para usarlo en verano pero vamos que cada quien se ducha con lo que quiera en cualquier temporada pero es mi percepción me parece que estos geles están muy bien yo los apruebo me parece que son una buena opción si estás buscando algún gel así que sea bueno e indulgente con tu piel pues esto yo creo que son buena opción como dije tienen otra versión que es como más cremosa tienen también exfoliantes y son buenos para el tema de la piel si tienes la piel delicada y todo esto los puedes usar perfectamente porque tienen aceites nutritivos aunque ellos también la gama de cottage tiene geles para pieles atópicas o con dermatitis que están especialmente formulada para eso pues bueno nada y con esta pequeña reseña de geles dejamos inaugurado este espacio de jueves de geles espero que te haya gustado si tienes algún comentario alguna opinión alguna duda déjalo abajo en la cajita de los comentarios recuerda que todos los jueves entonces tendremos por aquí un espacio dedicado a los geles donde hablaremos de todos los geles de ducha qué tal cómo nos han ido si tú tienes alguna sugerencia como te dije déjalo aquí abajo pues yo te hago una review de esos geles y pues nada si te gustó el vídeo recuerda darle like si estás nuevo por aquí suscríbete a mi canal en el botoncito de abajo por supuesto si quieres y bueno así nada te mantienes al tanto de todo lo que vamos haciendo y subiendo y pues nada que si quieres nos vemos hasta el próximo vídeo o hasta el próximo jueves de geles chau